Buenos días señoras, señores, personas del canal de la cocina de Mamatey Pues ahora vamos a preparar para Mamatey un rico y tamaño platillo de mariscos, langostas, camarones Vienen a observar, ay como esta, como se mira eso, levante la langosta grande ahí mamatey Bueno, pues si, le vamos a mostrar hijo, esta miren, esta es una langosta, miren, miren que preciosa lo que el mazo regala, ahí esta, miren, esta la langosta Buena langostona mamatey, esta es buena animalona, buena buena Bueno mamatey, entonces, y esa que es? Miren, esta, esa es la langosta, esta se llama cuca, cuca del mar, ven, ven, esta es la cuca, ajá, esta es la cuca que se parece, la carne es igual que el camarón Así es, así es, esta es la jaiba, la jaiba, ven, aquí está, aquí están las demás y aquí están los hermosos y ricos camarones, aquí están Aquí vamos a hacer, vamos a hacer, aquí vamos a hacer varias comidas, vamos a hacer en todo esto, sudaditos, esto lo vamos a hacer fritos, los otros fritos y vamos a hacer un gran almuerzo, un gran banquete Aquí está, aquí está, mi hermana, Concepción, Concepción, ¿de qué hermana? Hola, Ruiz, Ruiz, ah, Concepción Ruiz, aquí nos ha venido a visitar de Dallas, verdad, sí, de Dallas nos ha venido a visitar, aquí ha venido de nosotros, está con nosotros Se vino a echar una cocina con usted, Mamatey, y ahora está con la cocina de Mamatey, aquí vamos a cocinar las dos, aquí vamos a poner el sazón de las dos, y para que quede todo esto rico, tenemos que echar estos plátanos, así es que les recomiendo que se vengan a conocer acá, donde Mamatey, porque aquí lo atienden muy bien a uno y comemos comida fresca Camarones frescos, pescados, camarones fresca, langosta y pescado, como pueden ver este hermoso pescado, mire, esto está hermoso, para podérselo comer bien fresquecito con una ensalada, así es, mire, como tenemos este otro, lo podemos hacer relleno con camarón, y camarones y este, lo que ustedes gustan, aquí se les puede hacer bien fritito, venganse porque aquí es calidad Gracias, gracias, gracias hermana, gracias Entonces, Nia, Conchita, pues, ¿desde cuándo pensó esto usted de venir a cocinar junto con Mamatey? Pues la verdad que no había pensado, nomás yo le pedía dirección a Dios, que me diera la oportunidad de venir a conocernos, y luego yo decía, pero ¿cómo voy a hacer para llegar? Yo no conocé nada, yo no conozco, pero, bien, Dios así le complació que yo estuviera aquí, conociendo a Mamatey y a sus muchachos, y por eso estoy aquí, compartiéndolo de la cocina Así es que si les gusta el video, sigan escribiendo, pónganle like, y adelante, vénganse para acá Ahí estamos con todo, entonces En la cocina de Mamatey, apoyarla Entonces ahí, entonces ahí, Mamatey, comenzamos ahí de ahorita con él Sí, vamos a empezar y, vamos a empezar con las blancostas, las vamos a abrir porque las queremos hacer sudaditas, sudaditas Hoy no vamos a hacer mariscadas, hoy no es mariscadas Hoy las vamos a hacer sudaditas, sí Las vamos a hacer sudaditas para comerlas, ya no van a ser sudadas Otro día vamos a hacer mariscadas, ahorita vamos a hacer sudaditas Ahí están Levante la otra, la grande de vuelta, Mamatey Esta grande, bueno, ahorita Miren, miren, miren esta animalita lo que tiene, fíjense bien, fíjense bien lo que tiene, miren Estas son conchitas las que tiene ella, miren, miren cómo anda de adornado Dele vuelta así de pecho Así Así y así, ajá, ahí está Mira, miren qué bonita está, aquí la tenemos Ahí está Bueno, entonces Ahí vamos a irles enseñando cómo Ay, aquí tenemos dos plátanos verdes Que se los vamos a echar ahí para que esto quede delicioso, rico va a quedar Ok, Mamatey Aquí es la cocina de calidad, vénganse para acá, vénganse, no busquen para otro lado, vénganse acá Aquí está la cocina, ajá Entonces comenzamos ahí pues, señores de la cocina de Mamatey Pero anda puesta la cabacha de rescate y pesca, Mamatey Ah, no, pues sí Pero ahí, te enviando de publicidad de rescate y pesca Ah, no, pues sí, sí, por medio de este canal los identificamos más, ¿verdad? Ajá Ya los conocen más allí Le vamos a dejar aquí Aquí, miren Miren, le dejamos aquí Para que no, no cueste la abierta ya cuando se cueza Porque si no, si la dejamos así, está duro, ya cocido, miren Aquí le abrimos, miren Y a esta ya, esta sí ya tiene porte ya de que sea langosta No es, ya está buena de comerla, miren Aquí está, miren Ahora vamos a agregar La cuca de mar Esta es la cuca, tal vez ustedes no la conocen Algunos sí ya las conocen Mucha gente ya las conoce, pero algunos no Pero esta le llamamos cuca mareña Así es Esta es como el camarón, la carne, es bien buena también Sí, entonces vamos a Una, 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 una cosita como para hacer Ahí déjale a la meca Ahí ya ni a Conchita ya Abriéndola Y esto también Sí, lo mismo Métaselo ahí con Sin miedo Sin miedo al éxito Ahí acaba la rasgurita Ahí, ahí está Ya prendió, miren Ahí están otras, las que están allí Esas Esas Aquí tenemos que venirles a enseñar Cómo cocinan el marisco o la mamá tey Mira aquí estoy, eh Conchita Mira ¿Se ve que ya prendió? Deja hermosura Venir a cocinar aquí Sí Pues Dijo el chapín Esto después cuando esté friando Le vamos a Sí 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 Bueno Bueno, señores Ya ralearon La langosta Ya le metieron A la cuca También la rajaron Pues ahora van a Se están encargando los camarones De limpiar los camarones Pues el camarón también Para hacerlo así Se raja por el lomo Pues se le saca una Una venita Una venita negra Que tiene el camarón allí Y pues para ya que ya vayan bien Hachaditos Ahí tienen ya todos los ingredientes Para poder saborear Estas ricas Langostas Con camarones Y pescados Señores Pues siempre Si les gustan estos videos De la cocina de mamá tey Pues Compártalo No olviden siempre Suscribirse Para que Siga creciendo El canal de Mamá tey Allí Y sigan viendo Allí siempre No son grandes recetas Que se hacen Pero aquí en la playa Señores Se comen marisco Pescado Fresquecito Ahí siempre echándole ganas Mamá tey Para hacer las comiditas Que se diga De un tío profesional Que va a costar hacerlo Pero Pero sabes hijo Esto puede ser mejor Porque Son cosas Verdad Que casi no Naturales Naturales Son cosas de la naturaleza Que ellos nos da Ahí va Todo es bueno Porque todo La comida Es buena Toda la comida Que sea Es buena Pero Aquí las cosas Estas Porque están Muy fresquitas Bien acabadas De sacarlas Ahí que está Echando primero Mamá tey Mire Aquí estamos Echando el tomatillo Con el tomate Vamos a echar Todo eso Para que Para que ellas Se hervan juntas Como eso No es tan duro Eso Ligero herve Y vamos a echar Para que despida Junto con Ellos Y lo vamos a echar Vamos a echar Chile La cebolla Esas Regajitas Ya de último Que las vamos a echar Para que Se cuezan Eh Ahí va Diciéndole Procedimiento Todo lo que Le va echando Para Alguien quiere Preparar Un par de Langostitas Con camarones Así Pescaditos Aquí está El chile dulce Están a echarle El chile dulce He hecho el tomate Está con el chile dulce Sí Chile pimiento Le dicen a esa Nosotros aquí Chile dulce Le decimos Nosotros aquí Pero como En cada país De Ferencia Ya va Así Pero Cada país Le conoce Por su nombre Bueno Nosotros Le conocemos Por chile dulce Pero en otros Países Se reformó Pero Ya lo conocen No saben Que es chile Como ellos Le quieran llamar Así es Sí Así estamos aquí Haciendo Estas comiditas Estas comiditas Son de bendición Que Dios nos regala Y hay que aprovecharlas Vamos a echarle La cebolla La cebollida Esto es la cebolla Esto es la cebolla Esto es una cosa Especial Que da sabor Y aquí estamos Así ahí Reinvitamos A todos Esos amigos Suscriptores Que se suscriban A nuestro canal Me lo dejen Y con la ayuda De Dios Y de ustedes Vamos a caminar Y si gente Está llegando De la cocina De Mamatey Pueden ir a ver El canal También de rescate Y pesca Ajá Está el rescate Y pesca Está pesca artesanal Y La cocina De Mamatey Son los canales Que pueden llegar A visitar Donde siempre Aparecemos Haciendo las aventuras Allí Así es Este canal De Mamatey Pues van a ver Muchas Cosas De comida Y la Y la mayoría De Mamatey Y preparar Cosas De como Marisco Cosas De marisco Vamos a preparar De todo Bueno Dios Ahorita No hemos Hecho Muchos videos Porque Mira Ahorita Está cortando La brisa Del mar Y Y los Atizan Mira Como hace el juego Mira Como lo hace Por eso No No nos metemos Bien Hacer los videos Porque A esta Que no le hace Después De nada Por eso A veces Pero bien Así vamos Poco a poco Con los videos Ahorita Que está echando Ahí Mamatey Este es Cilantro El cilantro Ya Aquí va cilantro Hierbabuena Hierbabuena Cilantro Miren Ahí está Ahí está Ahora Vamos a venir Vamos a poner A las Langostinas Esto no va a caer Acabos Mirad Está grande Sí Está bien Grande Grande Está Mira 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 Pero lo importante Es que va a quedar Con Mira Las antenas Para afuera Mira Así Mira Pero como esto no se come Lo que se come es aquello Esto Y lo hacemos en este casito Porque este es bien desplayadito Bien descendido Y ya van a ver Bueno Mamatea Ahí vamos dejando este video Y que vayan a ver el segundo video O como quedan las La encuesta El segundo video Como quedan preparadas Ahí estamos Entonces Señores Ahí vamos Ahí vamos